Yo creo que al final la clave va a estar en esa combinación entre la financiación clásica de banners o publicidad clásica y secciones clásicas, los contenidos patrocinados o la aportación de valor a través de contenidos, la financiación de eventos o los medios de comunicación como foros de debate y luego ser capaces de aportar contenidos de valor añadido para lectores que quieran tener ese plus de información y quieran pagar por ella. Yo creo que esa tiene que ser un poco la dinámica de combinación de los factores. Yo veo muy difícil que los medios sean capaces de financiarse exclusivamente por el canal de suscripción, pero sí creo que puede ser un canal complementario que ayude a lo más importante, que sea la rentabilidad del medio, es decir, que haga rentables a los medios para que puedan mantener estructuras, sobre todo de obtención de información o de personal y de periodistas, suficientemente potentes como para ser capaces de ofrecer ese buen producto y hacer su labor como medios de información y de comunicación social de una manera aceptable. Aceptable.